Y efectivamente amigos, ya venía la lluvia, así es que ya está lloviendo, gracias a Dios, porque hay muchos amigos que ya habían sembrado, hay un montón de cultivo, así es que, venía la lluvia, miren, la tarde del día es sábado. Miren que bonito, hoy vamos a llevar este pequeño video para los amigos que están lejos y extrañan estas tormentas, verdad, de esos cantones. Miren, rica lluvia, muy fuerte, aquí un sultano, miren las láminas, recuerden de las láminas, miren, unos chorros de agua, miren, está bonito, verdad, bonito, bonito amigos, ver la lluvia, verdad. Miren, está haciendo bastante viento también, miren, ahí están los zapotes, miren, cargados, miren los zapotes, miren como están cargaditos. Y aquí cuando estén sazones, cuando estén maduros, les voy a mandar la ubicación ahí para que vengan los zapotes, miren. Miren, que hoy estamos en invierno, amigos. Miren, vamos a traer los bonitos videos de esta lluvia, verdad, para que tengamos un recuerdo de este invierno, de este año. Está viviendo muy fuerte. Está viviendo muy fuerte. Está viviendo muy fuerte.